como si wey no vamos a poder pasar wey creo que no y la otra avioneta wey va a bajar wey si los del helicóptero los del helicóptero le empezaron a tirar fuego a ellos wey si wey aqui que todo jose mario muero no wey no hay señal aqui pero apenas a las 7 de la mañana un tiroteo aqui en Morelos ya lo subieron no wey no hay señal aqui pero apenas a las 7 de la mañana un tiroteo aqui en Morelos ya lo subieron no wey no hay señal vamos a hacer los primeros acaba de caer una avioneta en helicóptero son malazos wey son malazos wey estan agarrando ahi adentro son los marinos del otro lado mira la verga es decir estan agarrando adentro wey suelo por abajo por abajo por abajo por abajo 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 No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.